La primera semana de octubre es uno de los principales periodos vacacionales del año en China. Millones de personas se desplazan a destinos nacionales e internacionales durante estos siete días. En 2016 se registraron casi 600 millones de viajes al extranjero, aunque la mayoría de los chinos viajan grupos organizados. Cada vez hay más turistas que optan por contratar servicios personalizados. En el siguiente reportaje exploramos esta tendencia en auge. 710 millones. Este es el número de viajes que tendrán lugar en China durante esta Semana Dorada, que este año incluye las fiestas del Día Nacional y el Festival del Medio Otoño. Hay tres tipos de viajeros. El que no tiene ni idea de a dónde quiere ir o qué quiere hacer, el que tiene una vaga idea del destino regional o al menos alguna preferencia, y el que tiene las ideas muy claras y pide directamente lo que desea. Los viajes personalizados no son sólo para personas con dinero. Nosotros intentamos preparar planes para todos los clientes. Este viaje tiene todo lo que debe tener un viaje personalizado al polo sur, pingüinos, túneles de hielo y ceberos. Las características demográficas varían bastante, pero este tipo de viaje atrae más a la gente que ha viajado al extranjero antes. Algunas familias con hijos o personas de avanzada edad pueden necesitar atención especial. Otros incluso pueden demandar una determinada matrícula de coche porque son muy supersticiosos. Lo bueno de viajar así es que se puede solicitar casi cualquier cosa. Nosotros tratamos de satisfacer al cliente con la extensa red de recursos que hemos ido acumulando a través de otros servicios. Realmente creo que recibes lo que pagas. Antes solía viajar en grupos organizados, pero siempre sentía que íbamos demasiado rápido y no podía integrarme en la comunidad local o disfrutar de la cultura auténtica del lugar. Este tipo de viaje me permite hacer todo eso. La última vez que viajé de esta manera a Francia con mis amigos, tuve una buena experiencia, así que continuaré con este tipo de viaje. En un viaje a la Antártida no se puede escatimar en nada. El servicio incluso proporciona artículos de viaje y buena ropa de abrigo. Me gusta mucho esta forma de viajar. Puedo acceder a una gran variedad de recursos, adaptándome igualmente a la duración de mis vacaciones, pero durmiendo y comiendo según mis preferencias. En más de 700 millones de viajes que hacen los turistas chinos esta semana, los destinos, la duración y los intereses varían mucho. Yan asegura que actualmente se puede organizar cualquier actividad legal que resulte atractiva para los turistas. Desde conducir un tanque en Rusia y avistar aves en Argentina, hasta esquiar en Canadá o lanzarse en paracaídas en Tailandia. El turista lo pide y la agencia simplemente se lo da. CGTN en Español